Ahí estás, ahí estás ¡Eto! 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 ¡Eto ¡Suscríbete al canal! ¡Venga viejo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Eje! ¡Fจ! ¡Ale! 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 ¡Anda! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aca baja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es tuya ¡Gracias! 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 ¡Eso es todo! ¡No la deposarán, no la deposarán! ¡Excelente la defensiva, no la deposarán! ¡Aparar, a caer, aarmar las posibilidades! ¡Ven a partir! ¡La defensa la defensiva, no la deposarán! ¡Quién lo hace! ¡Quítate, rapaz! ¡Gracias! 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 ¡Qué lena, déjala! ¿Tú plotas diciendo? El 3, el 3 se quedó así... ¡Esa es tuya! ¡Esa es tuya! ¡Vamos, Gallo! ¡No pudo! ¡Atención! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya estás ahí! ¡Ya te ha salido un gran descanso! ¿Qué pasa? ¡No pasa equipo! ¡No pasa! ¡No pasa equipo! ¡No pasa equipo! ¡No pasa equipo! ¡No pasa! ¡No pasa equipo! ¡No pasa equipo! ¡Ahí, durmías! ¡Ahí, durmías! ¡Ahí, durmías! ¡Ahí, durmías! ¡Ahí, durmías! ¡Ahí, durmías!